Fueron muchas las maneras de reflexionar en cómo colaborar con el gobierno o cómo pasar mejor de la confrontación a la colaboración, del señalamiento a la cooperación y de responsabilizar a un solo actor para hablar de corresponsabilidad social. Y por supuesto que la mesa de seguridad en Ciudad Juárez, cuando la coordinaba Arturo Valenzuela, cuando estaba Jorge Contreras Fornelli, Alejandra de la Vega, Mario Dena, y luego cuando en Chihuahua asumió con un gran liderazgo Luis Lara Arlendariz la promoción y el impulso de FICOC y cuando es el propio Luis Lara que logra convencer, camiliar al gobierno para que este mecanismo fuera una realidad. Por eso yo creo que vale hoy mucho la ocasión para decir gracias a todos los que impulsaron este mecanismo, gracias a Luis, a Luis Lara por su impulso y su liderazgo, pero también a todos los consejeros de FICOC que desde hace siete años a lo largo de distinta.